Venga para acá, vamos a flotar, queremos la aventura, no nos parece que estás ahí dura, toma, música, gata la plata, con un paso, uso de raca, fumo, la mata y no se atrapa, vas y la mami, de eso se trata, si tú eres mi gata, gotamos la plata, pégate una más, no te yo lo co-como tener mi beloved, eso nadie tiene lo que sé, tiene, un maíz y nada más enferme, bebé bebé." REYIEVE